Y aunque a veces tengo que esperar Y aunque a veces siento frío Y aunque a veces tengo que llorar Pero me gustas, Jesús, me gustas Sé que me gustas, Jesús, me gustas Y aunque a veces tengo que esperar Y aunque a veces siento frío Y aunque a veces tengo que llorar Pero me gustas, Jesús, me gustas Sé que me gustas, me vuelves loco Tu palabra, tu amor, tu sistema, tu voz Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Tu palabra, tu amor, tu sistema, tu voz 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 Me gustas Me gustas, me gustas, me gustas No me voy a cansar de decírtelo, Señor Jesús Únete conmigo y vamos a decírselo Me gustas Me gustas Y aunque a veces tengo que esperar Y aunque a veces siento frío Y aunque a veces tengo que llorar Pero me gustas, Jesús, me gustas Sé que me gustas, Jesús, me gustas Y aunque a veces tengo que esperar Y aunque a veces siento frío Y aunque a veces tengo que llorar Veo, me gustas Veo, me gustas, Jesús, tú me gustas Sé que me gustas Me vuelves loco Tú me gustas, tú me gustas, Jesús tú me gustas, ya da, ya da, me gustas Tu Palabra, Tu Amor, Tu Sistema, Tu Voz Tu Sistema, Tu Voz Me gustas, sí me gustas, Jesús me gustas, me vuelves loco, loco Me gustas, me gustas, me gustas, me vuelves loco Espíritu Mi amigo fiel, nadie como tú Nadie como tú, eres mi vida You'll never forgive me, Lord You'll never forgive me, Lord No, 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 no Gracias.